Continuamos en recorriendo a Siloé en Cuay de Doña Rodifán y Valencia, hoy miércoles 21 de junio 23. El mejor canal de Cuay es recorriendo a Siloé de Doña Rodifán y Valencia. La temperatura de 26 grados centígrados, viento frío, viento de lluvia, a esta hora de la tarde noche, este miércoles 21 de junio, en recorriendo a Siloé en Cuay de Doña Rodifán y Valencia.